¡Feliz martes! ¿Cómo están? Los espero en punto de las seis de la tarde por Azteca 1 con Acerca a Tarrucío. Cada día nos llegan temas más interesantes. Muchísimas gracias por su confianza y por supuesto que estamos más que listos para desarrollarlos. ¿Los espero? No, 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 no. De hecho, nos presentó a un esposo, a un estudiante de los hijos. ¿Qué es lo que tú hiciste desde un principio, aceptaste desde un principio? Y la pregunta directa es, ¿qué garantías puedes tener o qué seguridad puedes tener? Eso es lo que piensa tu hija. De que Antonio no te va a hacer lo mismo que le hizo a su esposa con paz de cáncer. Nunca yo le hubiera dicho yo a Edith que yo era casado, y a su papá, y a su mamá, a nadie. No, simplemente yo le lo dejé. Yo después, después de que pasó el año, ella salió embarazada. ¿Salió embarazada? Salió embarazada. Me casé, me hice cargo yo de mi hija y nunca la dejé yo para nada. Comillas. Pero lamentablemente, este hombre descubrimos que era casado de aquí. Primero no nos dimos cuenta, pero ya al paso del tiempo ya nos dimos cuenta y nos dio la cara a mi esposo. Tanto a mi esposo como a mí. Y defraudó nuestra confianza. Gracias.